Música, desde República Dominicana ya está JV Sencillo con nosotros. ¿Cómo está JV? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bienvenido. Bueno, hace un tiempo que estás viviendo en Argentina con toda tu música, todo tu equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos tres años con Argentina. ¿Tres años dedicándote a la música o ya desde hace bastante que venís con esto? No, en la música tenemos año y medio. Año y medio. Contale un poco a la gente, por favor, cómo es el estilo que ustedes están manejando, qué es lo que están presentando, cuál es la propuesta de hoy. Estamos presentando Dembow, Dembow, así que... Dembow que está muy en auge hoy en Argentina y en muchos lugares, ¿no? Claro, claro, está sonando mucho el Dembow, gracias a Dios, así que... ¿Qué es el Dembow? Contale a la gente que no tiene idea o que nunca haya escuchado. O sea, el Dembow es algo que, o sea, es parecido al trap, todo urbano, pero... Sí. O sea, como el Dembow viene siendo algo más rápido, más bailable, así, más movible. O sea, una mezcla entre cachengue y el trap, digamos, una cosa así. Ah, para moverse un poco más, ¿no? Para moverse un poco más. Muy bien. Bueno, Jay, contame un poquito con quiénes estás acompañado en esta noche, los chicos que están acá detrás. Estoy aquí con DJ La Boa. Sí. La Sol Ferrede. Muy bien. Vale Influencia. Buenas. O sea, equipo de baile, DJ, todo completo. El equipo, el equipo completo. Y eso, faltó, faltó una. Muy bien. Bueno, Jay, ¿te parece si te escuchamos primer tema de la noche? Y claro, vamos allá. Muy bien, ya está con nosotros Jamie Sencillo, con todo su equipo y nos regala su música en esta noche. Yo tengo la máquina de costorra, con pilas de mujeres en esta, ellas bajan solo. Yo me voy a desacatar y me voy a desprogramar. En esta, el sencillo tiene que coronar. Dice, hace mucho que muchos palomos me quieren llegar, pero yo lo dudo porque ni siquiera tienen una mala para brillar. Para que te quede claro, lo tengo en pánico, con más de cuatro barbies que lo tienen alterado. Ellos se me doblan porque estoy desacatado. Porque día a día ellos están frisados, frisados, frisados. Y los palomos están frisados, frisados, frisados. Y los palomos están frisados, frisados, frisados. Y los palomos están frisados, frisados, frisados. Yo tengo el flow que es lo de Medusa, con pilas de mujeres y como cinco rusas. Ya estoy coronado, pilas de palomos solo dicen wow, solo dicen wow. Dámeles pa' acá que te voy a desprogramar. Tengo varias malas que me quieren controlar y pilas de palomos que se quieren sofocar. Pero lo que veo no me pueden llegar, pueden llegar. Yo tengo el diamante, estoy arrogante. En esta yo parezco traficante. Ella lo que quiere es que me le come el de alante. Pero que no sabe que estoy más bueno que antes, que antes. Lo tengo en pánico, con más de cuatro barbies que lo tienen alterado. Ellos se me doblan porque estoy desacatado. Porque día a día ellos están frisados, frisados, frisados. Y los palomos están frisados, frisados. Y los palomos están frisados, frisados, frisados. Y los palomos están frisados, frisados, frisados. De lunes a lunes, ya estoy pasado. Tengo tantas malas que me lo tienen gatao. Aquellos palomos los tengo sofocado. Pero que no saben que yo estoy coronado. Tengo el brief y pila de cadena. En esta tengo malas que me llegan sin antena. Ellos se rebosan porque todas son ajenas. Y mira cómo esa mala mueve la cadera. Ella a mí me llama pa' que prenda. Mire buen palomo, no me mire ni eso. No tengo en pánico, con más de cuatro barbies que lo tienen alterado. Ellos se me doblan porque estoy desacatado. Porque día a día ellos están frisados, frisados, frisados. Y los palomos están frisados, frisados, frisados. Y los palomos están frisados, frisados, frisados. Y los palomos están frisados, frisados, frisados. Ya tú sabes quién llegó. J.B. El Sencillo. High Flow Music produce esta vuelta. Los que son, míos míos. Mario Frenda. Don El Dominicano. En esta cruzamos los semáforos rojos. No hay que hablar mucho. Están payoleados todos los DJs. Oh, qué despliegue, ¿eh? Tremendo. Jebi, ¿dónde se van a estar presentando? Contale un poquito a la gente. Nos vamos a estar presentando en la discoteca Yo Club. ¿Dónde queda eso? Eso queda en... ¿Vos a dónde queda? Pachi Lavalle. Soy Pachi Lavalle. Muy bien. Bueno, ahí la gente puede ir a escucharlos y disfrutar de la música. ¿Se viene un nuevo material? ¿Alguna nueva presentación también a través de redes sociales? Sí, sí. Ahora en febrero, el 14 de febrero, lanzo un videoclip con una altita lentina de acá. ¿Cómo se llama? Se llama Zuni. Muy bien. Eso sale ahora el 14 de febrero con tu video, así que... Perfecto. O sea, un nuevo single. Sí, algo así. Bárbaro. Bueno, chicos, ¿les parece si nos despedimos con el último tema de la noche? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a tu equipo también. Y bueno, éxitos para la presentación que se viene. Muchas gracias, Javi. Así que me pueden... Y ustedes saben, disculpa que te... Sí, ¿de dónde te siguen? Me pueden buscar JV Sencillo. Sí. En Intagra, en YouTube, en toda la plataforma JV Sencillo. Me matas porque... ¿Cómo es esto de que estás hablando y te estás moviendo todo el tiempo? Eso... ¿Es la onda? ¿Ya es parte del estilo, digamos? Claro, claro. Eso es el tigeraje de uno, como decirle. O sea, que yo tendría que hablar y estar moviéndome así. Claro, claro. O sea, si hablo así, parado no me siento. Tengo que estar, o sea, como hablando. O sea, es parte del flow, digamos. Sí, sí, me siento cómodo, sí. Ok, yo debería buscar algún movimiento. Lo que sí, Juan, no sé qué vas a hacer porque vas a tener que estar siguiéndome con la cámara. Chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nos despedimos con el último tema. Ah, sí, se te... Ya, placa, placa. Vamos, vamos. �도zo. De la fulfilled alma. De la fulfilled alma. De la fulfilled alma. Placa, placa, placa. Pero que bellaca. A mi me encanta como ella mueve esa chapa. La tiene que pedir que por ejemplo у maragas. Dale mami chula que tengo que cuando prende no se trancan. Si me subo al disco a mi me dice la vola, volamos. La vola, volamos, la volamos. A mi me dice la vola, volamos. La volamos. ¡Suscríbete al canal!